El grupo se llama Teatrum Nocturna, con la obra Flagelos del Alma, autor y director, licenciado Francisco Daniel Martínez. Francisco Daniel Martínez. Francisco Daniel Martínez. Los jóvenes tenemos dudas, preguntas, preocupaciones, tristezas. ¿Será por eso que soñamos, jugamos y nos divertimos como niños? ¡Mami, mami, quiero un globo! ¿Qué vertió ser joven, vivir la vida? La vida es solo un instante, vivir y ya. ¿Pero qué habrá más allá de todo esto? ¿Qué habrá más allá de las puertas de la percepción? Eso, a veces me da miedo pensarlo. Miedo, miedo de la gente, del que dirán de ti. ¿Y si no les agradas? Papá, papá, no, no, yo me rompí, yo me rompí. Sí, tengo miedo y dudas. ¿Cuál será la salida? ¿Acaso habrá una salida? Ya, joven, qué juego. La escuela, la casa, los amigos, pérdida de tiempo. Yo mejor no estudio. Pero, ¿para qué? Si tengo dudas de... ¡De nada y de todo a la vez! Yo solo sé que soy joven, bonita e inteligente. Y sí, ser joven es eso, y muchas cosas más. Pero, no hay que confundir puertas de esperanzas con barrancos de desesperanza. La buena onda todo esto. Ser joven es la neta. Si tener buen humor, y si no les parece, pues me vale. Qué mesos son los demás. Lo chido es hacerse notar. ¿Por qué? Porque sí. No le pegues, papá. No le pegues. No. Qué chido. Ya es fin. No sé cómo me dejé convencerle a venir aquí. A la plaza, aquí en la cara. Ay, Roberto, no seas aguado. Ya no tardan los demás. Mira, ahí viene. Ya te digo, así es. ¿Qué onda, chavo? ¿Qué onda conmigo? Uy, Robert, ¿qué intercara tienes? ¿No has leído tu libro diario de hoy? Que tú no te has tomado tu patria. Cada vez estás más loca. Y tú más amarrado. Ay, hasta mi abuelita es más divertido que tú. Hola, chavos. ¿Qué vamos a hacer? Pues, madre, mija. Ay, no seas foba. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Vivirnos del mar de un solo zorro. Y brincar las montañas del mundo con un solo salto. Mañana, Rixa, no me cabe duda de que cada vez estás más loquita. ¿Y qué, chavos? ¿Cómo vieron la conferencia que nos dieron el día de hoy en la escuela sobre las oraciones? Ay, Cris, no seas ñoña. Mejor vamos al centro comercial. A ver qué vemos, pasemos. ¿En qué gastamos la rica, don Benny? El programa es como mi página para que el partido político quiera recibir los adornos establecidos en el programa. Pues es todo chida. Todo eso de las adicciones, las drogas. No hay duda de que el chavos, el chavos. ¿En qué? Ay, tienes el nopal en la frente. Un mundo de vermos y triste. ¿Y qué verdad dices? Ay, no manches, no seas dramática. Dramática yo, pero si hola. Pues a mí, pues a mí sí me gustó. No manches, ¿cuántas cosas hay? Inyección, alcohol, mota. Ay, no, pues... Ah, mírame, preño. Es que todo eso que triste, la droga mata. No seas inmensa, la droga no mata. Se matan los idiotas que se drogan. Uy, cállese. Ya habló Mr. Abafiestas. Silencio, silencio. Nos va a regañar. Bájale, ni que apuras mi papá. Bueno, fue él. Por lo menos yo sí me preocupo por mi vida, ¿no? Ay, ya, no se peguen, ya. Tranquilo. ¿Y qué les parecía en la conferencia? Pues a mí me gustó. En lo personal, yo pienso que todo eso de las acciones está bien. ¿Por qué no? Está bien pesado todo eso. ¿No crees? No, no, no. Piénsalo, mijo. Pues, ¿saben qué? Yo, ya me voy. Yo, la verdad, quiero seguir con este tema. Y, pues, ¿qué siguen? Así, a ver, a ver. No, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Bueno, a mí me da la adversidad. ¿Eso qué se sentirá? Bueno, ¿para qué decirte si tú ya me ocupas, mijo? No, pues. Ya, bien, tranquilo. Bueno, yo insisto en que a mí me deprime. Es que, qué miedo. Si se dan cuenta, cada vez se ven más cosas. Por ejemplo, antes sí se veía que la droga y eso, pero yo las veía tan lejanas. Pero, de hecho, no sé si les he contado, pero mis padres son de la Ciudad de México. La meditita Ciudad de México. Sí, pero cuando yo nací... Mira, cállate y déjame terminar. Sí, tengo que admitir que ya soy más de aquí que allá. ¡Que tígame, Michoacán! Pero, mira, ese no es el punto. A lo que yo voy es que de un tiempo acá, también aquí, en el pueblo, ya se sabe dónde se vende. Y lo peor es que nadie hace nada para detener esta situación. La verdad, a mí se me pone triste. Porque, pues, luego yo pasaba a los soldados o a la Guardia Nacional. ¿Se acuerdan de esa vez qué pasó? ¿Para llevarse unos marquillos? Ay, sí me acuerdo. Se puso bien dentro el asunto. En la casa nadie quería salir. Pues digo que deberían matar a todos esos marquillos. Estos no deberían hacer nada a la gente. Sí tendrán sus carros y demás cosas, pero llenos de sangre. Yo así no podría dormir. Imagínense, nada más esperando que los agarren. ¡Y te crea! Si tienen bien compradas a las autoridades. No creo que a todas. Yo sí he visto que agarran a hoy es bien pesado. Pero, ¿cuál es el problema en sí? O sea, agarran a uno y salen tres más. O sea, ¿a qué creen que se ve bajo origen? Pues yo creo que por el consumo acá hay más que antes, ¿no? Sí, porque la raza está más loca día a día. Mi hermano me platicaba que él en sus tiempos... ¡Uy! ¡Hace mucho tiempo! No, pues yo soy de fuerza para acá, ¿eh? Ya, digamos que es nada, no estás peleando. Y bueno, también me decía que era súper feliz cuando salía a andar en bici con mis amigos y a caminar con ellos. O sea, todo era muchísimo más de edad. Mi hermano sacó a ganar a su primera novia a los 16. O bueno, amiga. De hecho, una vez, mis papás no encontraron una cosa de cigarro. ¿Qué pasó? Pues, este... Ellos platicaron con él. Él dijo que eran un amigo. Obvio no confuso. Pero después él lo hizo. Porque, ¿sabes? Creo que se sintió mal. Ay, sí. Todos vivieron felices, ¿verdad? No, neta. Pues sí, pero eso era antes. Ahora ya no son cigarros. ¿Es marihuana o pezada? ¿Neta? ¿Es en cigarros? Bueno, yo... Yo se lo pregunto. La curiosidad no es por el gato. Bueno, como dije, la curiosidad, falta de comunicación con los padres, por payasos, por presión de los demás, amigos, ignorancia, la vida tan agitada. Uy, no, pues no. Estos muy aguados. Ya ven que en los antros el alcohol, la droga, todo eso. Aunque, bueno, yo nunca he visto nada de eso aquí, ¿verdad? Ajá. ¿Las han dado? No. Yo... El embudo es otro. Sabemos perfectamente quién. Ya, la verdad. Pero, ¿saben qué? A lo que yo voy es que insistan que me da miedo. Porque luego me pasaron las patrullas, a los soldados y ya quiere decir que pasó algo malo. Vivo con miedo. Pues, la verdad, sí. Ya ven que en los vales hay muchos pleitos y la verdad es porque venden mucho por ahí. Bueno, es lo único que venden ahí. Se habló el cantito. Ya ven el embudo. Eh, el embudo. No, hombre. Yo antes ya me echaba mis tragos con mis amigas del barrio ahí hasta el fondo. ¡Oh! Que les contar. Pero bueno. Después, yo lo dejé porque me pasó algo súper raro. A ver, pues no me dejé. ¿Qué te pasó? Yo quiero saber. Mira, no sé si fue un sueño o un mal viaje. Pero todo empezó un día. Mira, no sé si fue un sueño o un mal viaje. No sé si fue un sueño o un mal viaje. Veo que las personas tienen papelitos en sus manos. Yo misma tengo uno, con el número 512.325. A mi lado hay una señora que fuma. Tiene unos 40 o 50 años. Fuma. Fuma mucho. Yo también lo hago, aunque creo que ella extrajera. Al otro lado, hay los chicos vestidos a la moda. Claro, pero de los 50. En fin, veo que hay una caseta. Empeñicen el número y uno va cuando le toca. 500.322. 500.323. Y en fin, empiezo a tener una sensación que extraña. Como de falta de algo. Una sensación de vacío. Entonces, imágenes vienen a mi mente. Y empiezo a recordarlo. Yo estaba en una fiesta. El ambiente estaba en todo lo que daba. Recuerdo que ella estaba en algo que me gustaba. Aunque, bueno, él nunca me peló. En fin, estaba con mis amigas bailando, tomando, disfrutando, contándoles nuestras grandes anécdotas. Resumiendo de las grandes anécdotas de alcohol que consumían. Y por supuesto, recordando a todos los chicos que ilusionaban. Y después, mandábamos al aprendizaje. Y después, mandábamos al aprendizaje. Salimos, salimos, salimos de la fiesta para seguirlas. Y finalmente, seguían todo lo que daba. Y salimos, ¡oh! Y seguían haciendo desmadres en el coche. Y Carlos, ¿quién era quien manejaba? Le piso a todo. Y las calles parecían que eras caras de carrera. Oh, por Dios, íbamos tan rápido. Entonces, Dios. Veo las luces. Que parecen perros horribles. Y vienen a vestirnos. ¿Qué fue lo que pasó? No recuerdo haber visto querubines rosados, océanos de algodón. Algún lugar que oliera azufre, al tipo de las patas de cabra. O algún pariente muerto. Realmente no. No había nada. Simplemente estaba aquí. No sé si han pasado segundos, minutos, o incluso siglos. No aguanto más. Voy con la señora. Y le pido un cigarrillo. Quinientos mil trescientos veinticuatro. Y ya me lo da. Mi mala gana. Pero me lo da. Ya entiendo. Empieza a fumar. Y la verdad. Tiene un sabor diferente. Como cuando lames una pila y... Los nervios empezaron a carcomerme. Y en eso, escucho el nombre de mi número. Quinientos mil trescientos veinticinco. Y me dispongo ir a la ventana. Y me lo preguntan. Mi nombre y mi fecha nacimiento. Y me mandan a otra habitación. Quinientos mil trescientos veintiséis. A cada paso que doy, imágenes de mi vida vienen a mi mente. Mi familia. Mis amigos. Mi primera borrachera. Entonces, llevo a la habitación. Y me coloco debajo de la mesa. Que viene de arriba. Y que me dice. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Tus actos y tu vida han estado llenos de equipaciones vacías. Y mis mentidos han sido como un pez a la deriva. O como una pluma que es arrastrada por el cielo. De hecho, tú has cometido actos buenos y actos malos. Pero adivina qué. ¡Ja, ja, ja! No te define. Por eso no puedes entrar ni al cielo ni al infierno. Por eso tendrás que estar al solgatorio para purificarte y al menos llegar a ser un simple ¿Tú pensabas que tus problemas acabarían con la muerte? ¡Están muy equivocadas! ¿Por qué apenas comienzan? Yo, yo solo senté y recordé a mi madre, a mi familia, una lágrima recorre mi rostro y después simplemente nada ¡Suscríbete! 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 ¡Machita! ¿No quieres dejar el alcohol? ¡Cada vez estás más loca! ¡Oh, pues! Uno quiere contarle sus cosas y ustedes. No, de neta, por eso ya eres el pinche alcohol. Porque luego me caen malos vatos que se sienten bien machitos. Y con unos patros cargos encima se meten con chavas y luego las embarazan. Las embarazan y no se hacen cargo. Pero si son tan machos que tengan... ni se hagan cargo. Primera vez que estoy de acuerdo contigo. Yo también, la verdad yo concuerdo. Y ya vi que luego llegas a la escuela y te dicen... Oye, ¿de qué marca es tu celular? O, ¿tienes moto? ¿De qué marca es? ¿Cuánto dinero te dan para gastar? O, ¿de qué fraccionamiento eres? Ay, no puedo creerlo. Todavía estamos más apegados a las cosas materiales. O, ¿al miedo de él? ¿Qué dirán de mí? Sí, estamos miedos de inseguridad. O es que nos escondemos en eso. Sí, cada vez más cosas. Que mi peso, que estoy gorda. Sí, cada vez somos más ideas. Yo creo que por eso buscamos una vida en la vida, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, ¿ya ven que yo soy un celular? ¡Eh! Nosotros sí con los chavos de la UNI. Y no manches, que vamos a casa de estas chavas. Y que van por unas chelas. Luego ya ven, nunca falta el vato que dice... Mira, regomota, éntrale. La verdad, a mí me dio quién sabe qué. Pero luego un güey que sí le hizo. Que se le antojan más chelas. Y que van en el carro. Y que chocan los muy mensos. ¿Te acuerdas, Alexa? El Ricky Orozco, el tecnológico. Sí, ese es un idiota. Yo sí me quiero arrebentar, pero... Ese güey está sacado. Es a veces algo, pero... Cuando participa, ¿verdad? Ya, ésta, nos estamos olvidando del tema. Ah, ¿les confieso algo? Yo también tengo miedo. Es que yo sí he tenido curiosidad. También he querido saber qué se siente. De hecho, un día... Un día... Prendí un cigarro. Y me asusté mucho. Pensé que me iba a morir. Qué horrible sería morir por... Un pasón. ¿Se lo imaginan? Dios mío, por favor. Sálvame, míbrame de una muerte así de... Terrible. Aunque... Tengo que admitir que... A veces siento que... Sí me pasa. Y... Despierto. Y estoy en mi habitación. Pero es muy extraño porque... No escucho ningún ruido. Tal vez es porque estoy sola. Así que... Me dirijo a la sala de mi casa. Y veo un ataúd. Y mi familia está ahí llorando. Me dio más la curiosidad. Yo quiero saber quién está ahí adentro. Así que vamos, Cristina. Toma fuerte y valentía. Oye, mi familia. No, 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 no. ¿Quién es que de ahí? No, no, no. No, 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 no. ¡No! ¡Estoy ahí adentro! Yo no puedo ser muerta. Cristina, despierta. Esto solo es una pesadilla. Solamente por una vez. Por un pasón. Escucho cómo la gente... Se acerca... Diciendo... Rueda por ella. Rueda por ella. Ay, mi mecinita. Pero mira nada más. Tan decente que se veía la hija de Keta. Y mira cómo terminó. Es una más fuerte. De verdad lo siento tanto. Era mi vecina favorita. Yo siempre compartía... Ya saben los chismes con ella. La vamos a extrañar tanto. Sí, sí. Lo siento mucho. ¿Qué es el paz? ¿Qué es el paz? ¿Qué es el paz? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Era mi amiga. La quería muchísimo. Lo siento mucho. Cristinita, con toda una vida por delante. Amiga, ¿pero por qué? Te voy a extrañar demasiado. Te voy a extrañar demasiado. Trace, con total la vida por delante. Es el paz. Y cuando creo que ya no he visto todo Como la gente que amo La gente que me ama Se acerca a mí Para despedirse Viene algo peor Mi madre Mi madre viene llorando Mi hija no está muerta Mi hija no puede estar muerta Cristina despierta Verás que solamente estás dormidita Abre tus ojitos mi amor Abre tus ojitos mi niña Abre tus ojitos Porque a ella los míos no Mi hija no Mi hija no Mami, mami Ya no llores, ya no llores Porque va a ser que me sienta peor Yo tampoco entiendo Como terminé Aquí En esta caja Esperen un momento ¿Qué están haciendo? Se acercan Toman mi caja Y me llevan a mi panción No Yo no puedo estar muerta Cristina Despierta Despierta Esto es solo una pesadilla Mami Mamá, mamá ¿Dónde estás? Estoy triste Que jamás me vas a dejar No me puedes abandonar En este momento Tengo miedo ¿Qué están haciendo? ¿Me están enterrando? No, no Yo los quiero No, no puedo No puedo No, no Siento que no puedo respirar No, no puedo Hacer esto Yo no merece esto Solamente fue una vez Dios mío ¿Por qué? A mí Tengo 16 años Yo no puedo estar muerta Dame esta oportunidad Mamá Yo no puedo estar muerta No Ay, Cristina Cristina ¿Estás con vosotros? Ay, Ana Perdónen Es que Me lo imagino Tan real ¿Puedo ir a tomar aire? Sí Por favor Discúlpenme De seguro En lo que me fui La Cristina Armondra Pero Siguiendo con la conferencia ¿Cómo ven todo eso De la violencia Y los drogadictos en especial? Sí Ya ven que hasta Pueden surgir violadores Por ese tema Sí, está horrible Imagínate A los drogadictos A los hijos de drogadictos O a las personas O a las personas Que están en las calles Por culpa de esa maldición Que estén desesperados Por su droga Y un día Quieran llegar Y que quieran asaltar O violar ¿Te imaginas? Pues sí La arruina nadie De alguien que no tenía pelo En el entierno Deberíamos hacer algo ¿No creen? Sí Es que ¿Quién se puede hacer? Yo digo que hagamos La denuncia ¿Saben? A A A la policía O algo así Ellos deben hacer algo Contra esto Pues se supone Que deberían ver Pero No lo tomo mucho En cuenta eso Le queda Entonces ¿Se imaginan Cómo serán ¿Ten esas situaciones? Sí Sí Una, dos. A lo que se me va a dejar que se me pasa. Por un pasado el primer idioma que pasa. Soy una idiota. ¿Por qué dejé que me dejaron así venir sola? Y lo peor es que esta palestra llegan los rodajitos inabiguados. Por favor. Que nada malo me vaya a pasar. Bueno, ya casi llego a mi casa de todos modos. A lo que están solas. ¡Alejese o grito! Mira, mira, dame tu dinero. Sí, sí, toma mi dinero y mi celular. Pero por favor, no creo que sea nada. Se lo suplico. ¡Alejese! ¡Alejate, bolita! ¡Suéltame! ¡Que se ha quedado! ¡Aleja tus manos de aquí! ¡Déjame! Mira, otra víctima de violación, otra víctima de las drogas, de la delincuencia y todo por unos cuantos pesos. Por ser víctima de un drogadicto mal. No. Yo fui. No me metas a las cárcel. Por favor, no. Estaba drogado. No sabía de mí. Nada más quería que fuera doctor. Mira, otro que potestino es muy hombre. ¡Arruinó su vida! ¡Arruinó su vida! ¡Arruinó su vida! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Yo no quise esto! ¡No! ¡Yo no quise esto! ¡Es que va a morir sola! ¡Como un vil perro! ¡Es una basura! ¡Ya llegué! ¡Y la comida! ¡Viva! 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 ¡No! 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 ¡Ayúdame! ¡No! ¡No! ¡No me duele! Perdon que no estoy de coslo! Eres erson? ¿Cómo se pones con esto? ¡Ya lo sé! ¡Oh, Dios mío! ¿Drogas? Pues la verdad, sí Siempre quiero ser amable y linda Pero a veces me gustaría gritarle al novio de mi hermana Que es un maldito Porque he visto como le pega a mi hermana Y he visto como se mete un polvo blanco a la nariz Desde que está con sus nuevos amigos Se ve raro, se ve mal Me acuerdo que una vez llegó a la casa Pregunta por mi hermana Y yo le dije que había salido Pero si quería, podías esperar en la sala Al cago, él era de confianza Mientras yo estaría en mi cuarto Escuchando música O haciendo algo así Mientras de repente, veo como se me acerca Y me mira raro Lo veo desesperado Y con los ojos rojos Veo como me quiere besar No, alérgate No Él nos pide a que no haya nada Y claro Yo lo hago Por miedo a que no me crean ¿Por qué? Por culpa de un mal nacido Se acabe la felicidad de mi familia ¿Por qué? Pero yo no soy como él Yo quiero ayudarlo Comunicación familiar Yo, ¿qué experiencia tengo? No sé O tal vez no sé Bueno Mi papá llega a tomar todos los fines de semana Mi mamá es sus novelas Y en el negocio Mis hermanas Las dos están casadas Y el chico Es el consentido de mi papá Como fue lo único que salió, hombre Y a mí No me hacen caso Por eso tengo sed de amigos De verdaderos amigos Porque en mi casa No me hacen caso Sí Yo quiero Yo quiero cambiar el planeta Pero ¿Saben? Es que es complicado ¿Por qué? Porque Hay personas que De plano no No dan aquello que es suficiente Sí La verdad Sí Pues Mi papá A veces Llega a tomar todos los fines de semana Y le pega a mi mamá Y a mí De la nada me regaña ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No le hago mal a nadie ¿Quién? ¿Quién soy yo? ¿Por qué? ¿Por qué no me quieren? ¿Quieren que a mí? Sí Como les dije Quiero cambiar el planeta Pero Mejor Empiezo por mi continente O mi país O mi estado Primero No Mi ciudad Mi cuadra Mi colonia Mi calle No, 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 no Mejor empiezo el cambio Por mí Para que era a los demás Primero debo de quererme a mí misma A valorarme A sentirme bien conmigo misma A dialogar con mi familia Sentirme feliz de quien soy El de parme autoestima Yo soy Alexa Y yo me amo Y me quiero Gracias Ahora lo estima ¡Gracias! 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 Pues Viendo así la cosa Si la cosa está tan gruesa Imagina acabar Vendiendo tu cuerpo Por una dosis E ir consumiendo Tu mente máxima Hasta quedar solo Con un vehículo Pero la verdad Es que es tan perro La verdad Que traté de ayudarlos Por ejemplo Allí por mi casa Hay una chava Que estaba bien bonita Pero Pues empezó a calmar las juntas Y se empezó a llenar los brazos Y como ya no era suficiente Hasta las piernas se pican Y creo que se le están pudiendo Porque cuando pasas Por donde ella está Huele como a perro muerto Oh, sí Ya sé cuál dices Qué lástima, sinceramente La verdad, pobrecita Que se te pudra la piel Pero bueno ¿Saben? Yo pienso que está muy bien Que hablemos Sobre este tipo de temas Porque Luego por La curiosidad O por andar en el folclor diario Le entramos Se nos hace bien fácil Pero la verdad Es que no es así La cosa Está muy gruesa Las consecuencias Son terribles Yo digo que Hay que hacer algo Aunque sea en nuestra escuela Pero hay que hacer algo No se puede quedar así Sí, yo sí le entro Aunque me vean Todas compayosas Pues a mí no me gustaría Que esto siga crecido Imagínate Cuando tenga hijos Todo esto esté peor Alexa, pero si tú Le falta mucho para eso Así es Ya, mis papás Y ya ves El futuro no se alcanza Por eso hay que mejor Ponernos un randito de arena Con soluciones No con críticas Amanduras Estaciones tristes Derechos familiares O monestros Mejor hay que ser optimistas Sí, yo propongo hacerse hablar Como tipo una especie De periódico moral, ¿saben? ¿Qué les parece? ¿Qué parece? ¿Sí? Pensémos en ideas Y mañana las traemos, ¿va? Pero Tiene que ser algo significativo Si no, no vale Sí, sí Me pareció más para dejar Natural ¿Va? ¿Va? Va, va ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo traje para la chá dulces y un globo Que simboliza la alegría del vivir y nunca perder la inocencia Sí, que si caes en alguna adicción Ey, ten cuidado, no te pierdas en eso Sí, ¿sabes? Las drogas es una adicción muy fuerte Pero, ¿saben? Podemos salir de ellas Por eso no hay que perder inocencia Recuerden que si se meten a la boca del lobo ustedes mismos Ustedes mismos se estarán matando Recuerden, no somos tontos, más bien nos hacemos Y la droga te mata Pero, pues, es como el cigarro Pero realmente el siento consume el cigarro Tú a él o a ti Nunca hay que perder la inocencia También traigo para el altar una máscara Que simboliza la otra cara que queremos dar a otras personas Para impresionarles O ser buena onda nomás con ellos Mejor hay que ser como realmente somos Porque somos realmente Este, este tipo de personas La que estamos aquí Pues, ¿para qué disfrazarnos de algo que no somos? Mejor hay que dar la buena cara Y hacer quien somos Yo por eso traigo esto Yo... Yo traje mi guitarra Ella siempre me acompaña Porque ella me ha salvado de caer en cosas malas Cosas peores en las que ella me sacó Porque tú tienes un don Sin donde vivir O si es un don artístico Ya sea que pintes, declames O que toques Como yo Aunque... Bueno Tal vez nunca sea un rockstar ¿O por qué no? Porque en esta vida Que es un gran teatro Tú decides Si eres un actor O eres un espectador Bueno pues Yo traje flores Porque bien dicen Que las flores Son de las cosas más hermosas Que hay en el mundo Además Las rosas Son mis flores favoritas Les voy a contestar algo Yo soy una persona Muy insegura Pero con esto que estamos haciendo Estoy tomando confianza Confianza Para poner mi granito de arena Contra este gran monstruo De las elecciones Y de la drogación Y yo te pregunto a ti y a ti ¿Cuándo fue la última vez Que oliste a una flor? Que le dijiste a una persona Que la amas Que escuchaste tu canción favorita O que saliste a admirar El amanecer Atardecer O anochecer De tu ciudad A mí me fascina No cabe dudar De que son hermosas Además Si les parece que soy cursi Yo prefiero ser cursi A echarla a perder En porquerías Como las dos Si esto es hermoso Pero les aseguro Que su corazón Es mil veces más hermoso Con mucho cariño Pero todos ustedes Son hermosas Yo pues Traje un libro Porque un libro Es la verdadera realeza En este mundo Leer un libro Si Pero no una revista O un libro De banalidad Leer Puede llevarte a Marte Sin la necesidad De fumarte O inyectarte algo Y lo mejor Cada día Puedes aprender Algo nuevo Yo traje una foto De mis amigos Y una pulsera Que me regaló una amiga A la cual yo quiero mucho Pues así como mi familia Mis amigos son mi tesoro Más preciado Pero también hay que saber Es lo que es Recuerda Si un amigo te dice Que haces algo malo La verdad Te digo un secreto Ese Ese no es un amigo Un amigo te vive En las buenas Y en las malas La amistad Es un alma Que vive en dos cuerpos Y yo nunca dejaré Que le pasara nada malo A mis amigos Yo traje una cosa Y les pido Que me ayuden Con otras dos Bueno Traje un retrato Un retrato familiar Con este simbolizo El amor de mi familia Y los valores Inculcados por ella Si Yo sé que a veces No nos llevamos bien Pero hay que ver la forma Sin gritos Sin regaños Y si un familiar Está mal Ayudarlo Acomode el lugar Les pido Que me ayuden Con un reloj Miren su reloj Aprovechen su tiempo ¿Ustedes han perdido Tiempo en alguna droga? Es tiempo Que no se recupera Es tiempo Que perdieron Sin estar con sus amigos Con su familia O Simplemente Con ustedes mismos Aprovechen su tiempo Y tercera cosa Es agua Tiren todas esas porquerías Los cigarros Alcohol Drogas Tírenlas Tírenlas al agua ¿Saben? Aprovechen su tiempo Sean ustedes mismos T咬 off Tírenlas al agua Gracias por ver el video.